¡Combinado! 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 ¡Tiro, tiro lobo! ¡Corre pan! ¡Combinado! Buena bola, Liz. Uy, ahorita sale. ¡Gárrala! ¡Gárrala! ¡Gárrala, robo! ¡Gárrala, robo! ¡Chicas! Cada quien a una, chicas. Ubiquen a quién es tu jugador. ¡Olixa! Este es tu papá. Si se la acaban, yo no sé. Dos pel victim, dos segundos. ¡Sí! ¡Llega, alentra! ¡Llega, alentra! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Papa, rave! ¡No bola, nene! ¡No es la extraño! ¡No, Liz! ¡Arriba, alentra, alentra, alentra! ¡No, Liz! ¡Viva, alentra! ¡Corre, alentra! ¡Uh! ¡Adiós! Un instante Valeria Un instante Valeria Cierro banda Cierro banda Ya no la van siguiendo Ya no la van siguiendo Voy a darle las manos Valeria Vamos ahí Vamos Vamos La pista ¿Qué tiempo vamos a hacer? Cada quien la una ¿Quién corre? ¡Corre, Aleksa! ¡Corre, Aleksa! ¡Eso! ¡Adi, Aleksa! ¡Adi, Aleksa! ¡Tira, Aleksa! ¡Eso ya lo he visto! ¡La que sigue ya! ¡La que sigue! ¡Bien! ¡Busco! ¡Cubrimos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Atrás, Aleksa! ¡Puesa la otra mano! ¡Puesa la otra mano! ¡Adi! ¡Sala! ¡Adi! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vuelvo a su lado! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Bien, bien! ¡Bien, Aleksa! ¡Cubre a una, Aleksa! ¡Cubre a una, Aleksa! ¡Cubre a una, Aleksa! ¡Vamos, Licha, vas sola! ¡Venga, Pim! ¡Venga! ¡Ahí espacio ya! Vuelta, llevas. Bien hecho, chicas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Bien duro! ¡El otro... ¡El otro! ¡Duro! ¡Duro gana! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Acuérdense yo que hay que sacarla. Acuérdense yo que hay que parar también para mirar y para el cuello. ¡Muy bien, muy bien! ¡Creciónnete! ¡Creciónnete! ¡Alema! ¡Dos caminos en la cabeza! ¡Venga a subir tu zona! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viva la vida! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Me está dejando tres jugadoras, Maturco. ¡Yébola! ¡Qué mala! ¡Arriba! ¡Gárale arriba! ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? ¡Vuelta! 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 ¿La ganamos? ¡Ganame! ¡Vuelta! ¿Quién de ese lado, quién de ese lado, porque lo haces que信 la bola en transición? ¡ lymphwave 1319 ¡Vuelta! 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 ¿Puedo? 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 Sana, despeja, despeja para que tenga tiro. ¿La pantalla? ¿Dónde está? ¡Lávala! ¡Lávala! ¡Vávala! ¡Lávala! ¡Vamos! ¡Lávala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Nos vamos! ¿Qué tiempo van? 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 Vamos a generar el tiro, vamos a generarlo Ayuda, Gio, vaya por ahí, Gio ¡Vamos! Agárrala, Gio Déle vueltes, vamos a buscar el tiro Ya voté, listo, la ayuda A buscar salida ¡Vad a la luz, la luz, la luz, la luz y la luz ¡Fuera! ¡Míralo! ¡Anda arriba! ¡Venga arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cierra la banda! ¡Venga Raquel! ¡Raquel! ¡Venga allá! ¡Venga, vámonos! ¡Venga allá! ¿Salga, cómo regresan? ¿Es Marcador mesa? ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Te frenas y aceleras. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Qué malo. Bola. Ay, una bola. Segundo. Vamos a volar a atistarlo. Vuelta, vuelta. El otro lado. Vamos a... Ya no voy. Nah, envío. Sí jodido. Fiat! ¡Gracias! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Muy bien! ¡Bien defendido Mateo! ¡Bien defendido! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Me desmarco Guatusco! ¡Me desmarco! ¡Me desmarco! ¡Tengo el fondo! ¡Tengo el fondo! ¡Venga Mateo! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Bien hecho Escarín! ¡Bien! 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 ¡Muy bien defendido! ¡Muy bien defendido! ¡Cada quien es uno solo Rafa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cada quien es uno Mateo! ¡Eso! ¡Cada quien es uno Rafa! ¡Bustado con el solo! ¡Buen robo! ¡Solo y suave! ¡Más cerca Rafa! ¡Ayuda vuelta! ¡Bien! 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 ¿Ven! ¡Bien! 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 ¡Viva Mike! Ahí está, ahí está. Muestra defensa. No me lo dejes, no, en cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno. Ahí está, ahí está, en cada uno. Ayuda con ropa. Necesita ropa, ayuda. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Agárrala, vuelta! ¡Eso es todo! ¡Terminala suave, Rafa! ¡Terminala suave! ¡Pruébele, Oscar! ¡Pruebele, Oscar! ¡Pruebele, si me ha hecho pues! ¡Pruebele, Isa! ¡Pruebele, Mateo! Venga Mil, venga por esa bola, venga por esa bola. Buen intento, pruebe de arriba Oscarín, buen intento Oscarín. Ahí, ahí, ahí le quedamos. Los alcanzo, los alcanzo. ¡Vamos! Vete, 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 paro de mis opciones, papá, me paro de mis opciones. Me muevo, manteo, me muevo, manteo. Eso. ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga, mira! Tengo dos, buen robo. Mira, 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 mira. ¿Atrás él? ¿Atrás él a mí? ¿Atrás él? ¿Atrás? ¡Saca el gobo porque se me hace bien! ¡Gobani! ¡Gobani! ¡Vájales! ¡L 알as el gobo! ¡Bájales! ¡En qué opinas! ¡Ven, en qué opinas! ¡Sigue, sigue! No le motes. Arriba, 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 arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya hago tu ropa! ¿Qué? ¡Muestas, pandas, pandas! ¡Muestra agua! ¡Migas! ¡Sí! ¡No cabines a mí! ¡Si! ¡Moscotton! ¡Qué coartan! ¡Llevas dos, llevas dos! ¡Abrón, Elisa! ¡Arta uno, Amir! ¡Atrás, Amir! ¡Atrás, Amir! ¡Atrás! 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 ¡Pondo, Isago Isol! ¡Eso! ¡Pondo, Oscar! ¡Pondo! ¡Ay, mi modo! ¡Se levanta el ojo! ¡La marca! ¡Buen robo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa es mi corre! ¡Buen robo! ¡Atrás! ¡Vámonos! ¡Llevas, llevas! ¡Termina de tú! ¡Buen robo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Me abro, me desmato! ¡Buen robo! ¡Qué buen tiro! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Va a buscar la guía! ¡Suevele! ¡Suevele el tiro! ¡Y ahí, Oscar! ¡Eso! ¡Buena rotación! ¡Buen robo! ¡Ahorita sale! ¡Robo! ¡Sí, robo! ¡Eso! ¡Buena bola, Rafa! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vuelta la banda, bill! ¡iquero la banda! ¡Que no se la lleve! Modena rotación! ¡Ahorita mistakes! ¡Vual la banda! ¡Vuelta la alargación! ¡Que vaya la ayuda! ¡Que vaya la Alliedarine! ¡Allí subiér앙! ¡Matejo fondo! ¡Vuelta! ¡Fuuo, fondo! No se pase por la banda Fondo, un solo y suave Ahí, ahí, ahí Marca uno, Mir ¡Llevas a Oscar! ¡Pruébele! ¡Uy, uy, uy! ¡Atento, Oscarín! ¡Atento! ¡Llevas a la mesa! ¡Atrueba, Oscar! ¡Atrueba, Oscar! ¡Atrueba! ¡Atrueba, Oscarín! ¡Atrueba, Oscarín! ¡Atrueba, Oscarín! ¡Atrueba, Oscarín! ¡Atrueba, Oscarín! ¡Eso! ¡No me levanten ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oscar! ¡Lleva a Oscar, Rafa! ¡Pruébele, Oscarín! ¡Dame un tiempo muerto! ¡Una bola, Rafa! ¡Una bola, Rafa! ¡Lleva, Mir, Mir! ¡Sin robo! 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 ¡Lleva, Mir! ¡Eso! ¡Más cerca, Rafita! ¡Dame un lado ese tiro! ¡Sin robo! ¡Sin robo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz gol! ¡Penés al fondo! ¡Penés al fondo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Antes, Rafa! ¡Pruébele, Oscarín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pruébele, Issa! ¡Pruébele, Issa! ¡Pruébele, Issa! ¡Feliz gol! ¡Ya, Rafa! ¡Ya, ya! ¡Feliz gol! ¡Feliz gol! ¡Bien! 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 Me acerco a recuperar bola Rafa Entra, entra directo por el balón Esto es el balón a mi Cuando tire Ahí entro Rafa Recupero el balón Nuestro, nuestro, nuestro Guatuzco Rafa es suyo Rafa es suyo Corre, corre Rafa Vámonos Salga votando de ahí Lleva a Oscar, ya Lleva a Oscar Lleva un 3 Tírale, Issa, tírale Lleva a Oscar 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 Me da su tiempo para mí. ¡Salga de ahí, rapaz! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Eso! ¡Robo, robo! ¡Sí, robo! ¡Sí, robo! ¡Salga votando, Isa! ¡Salga votando, Isa! ¡Salga votando! ¡Sin miedo! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Corre, corre! ¡Basta! ¡La gana, basta! ¡Basta! ¡Beyball! 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 ¡Veball! ¡Beta, mire, basta marcar! ¡Bien, bien, amigo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Amir! ¡Bien, Amir! ¡Bien! ¡Bien, Amir, Amir! ¿La tenemos? ¡Bien! ¡Bien, las tenemos! ¡Ale Amir! ¡Bien! 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 ¡Isa, Oscar! ¡Isa! ¡Míralo! ¡Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo! ¡Venga, Rafa! ¡Vamos a ayudar! ¡Béisbol! 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 ¡Eso! ¡Llevas al otro lado! ¡Llevas al otro lado! ¡Bien! 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 ¡Y Earthquateurs! ¡Barado! ¡Bien! ¡Men! Buena defensa, la robo, la robo, la robo. Buena defensa. Ya no voto. Buena Oscar. Sígueme. Ya va a ser roto a la robo. Buena defensa. 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 ¿Llevas, llevas, llevas? ¡Llevas! ¡Lleve! 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 ¡Lle Oye, descansate porque a lo mejor juegas solito otra vez. ¡No se confíen, Gio! ¡No se confíen! ¡Llevas, llevas! ¡Terminale a Rubén! ¡Lleva la ropa! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No hay que regresar! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ahí! ¡Está muy bien! ¡Al jugador, notita! ¡Al jugador! ¡Al jugador! un poquito más lejos para evitar el foul un poquito más lejos un poquito más lejos un poquito más lejos ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Una bola! ¡Luro, Rafa! ¡Luro! ¡Ayuda! 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 ¡Una bola, Rubén! ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡Pede de la tabla, Rubén! ¡La bola se mete! ¡A la tabla! ¡De nuevo! ¡A la tabla, Xuda! ¡A la tabla! ¡Vá! ¡A la tabla! ¡La bola! ¡Hola! ¡Much withdrawal! ¡Much jabalón! ¡La bola! ¡ våra! ¡En la bola de rapa! ¡Cambio de dirección! 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 Armas, armas, dale vuelta, dale vuelta. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Vierta la rueda. Duro, Sakari, duro, duro. Calaste dos, calaste dos. ¡Vamos! Ahí. ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Bien! ¡Tres, tres! ¡L Swiss! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuye mi guadadillo! ¡Vamos! 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 parado doble y también da parado 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 ¡Vamos! 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 Aquí, media derecha, media derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! No, nada. ¡Vamos! 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 ¡No hay ayuda! ¡Termina ya! ¡Arrué! ¡Muy bien detido, muy bien detido! ¡Oh! ¡Venticuatro! ¡No voy, no voy, no voy! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Un! ¡A la cara que está ahí! ¡No puede, no puede! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Muy bien detenido! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Feliz! 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 ¡Vuelta! ¡Feliz! Al seguro, tío. Al seguro, tío. 30. 1. Robo. Sobe, sobe, sobe. Vamos a ir, vamos a ir. Eso, bien parado. Viento. Ya tienes, ya llevas, ya llevas, hijo. Tío. Acá, acá. Acá, acá. 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Dale vuelta! ¡Sí, sí! ¡Pete la mano! ¡Aquímalo! ¡Dale vuelta de nuevo! ¡Tenemos poder tiempo! ¡Dale vuelta! ¡Aquímalo si lo vas a hacer! ¡Tío! ¡Lo necesito adentro! ¡Pelvisión! ¡Lo necesito adentro! ¡Felición! ¡Lo necesito adentro! ¡Pelvisión! ¡Selición! La paro, la paro. Buena defensa. 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 ¡Gracias! ¡Rubé! ¡Rubé! No quiero que cante el otro juego ¡Buenas bolas! ¡Vamos! ¡Los! ¡Miré cuánto le va a querer! ¡Los! ¡Los! ¡Cinzi! ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡No es el monstruo! 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 ¿Cuándo? Rubén, te queda lo último. ¡Vamos, guío! ¡Vos cuatro, sube! ¡Vamos, guío! ¡Le báquenle, báquenle, báquenle! ¡Media cancha! ¡Le báquenle, 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 báquenle! ¡Le báquenle, 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 báquenle! ¡Vamos, guío! ¡Vamos, guío! ¡Vamos, guío! ¡Vamos, guío! ¡Alguien! ¡Gracias! 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 Muy chiquillo. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.